Vamos a seguir bailando, es grupo legítimo, mi primo Vamos a bailar, Mili Báilalo, báilalo Y el solo no se da la líder Roberto Agudillo, Leonardo y el Tonto Felicidades, espérame la arena El panalillo, mi primo Bueno, río, báilalo Te leo, salón Unión lequitimera, mi aipí Díselo para ni ronchar, no será lo que no es suficiente Salón Música José Corcova, salón Y le damos a los ojos de pieza, invitados al centro de la pista Todos los invitados Música Marce de Tejas, el solo Marce de Tejas, la joyita de la cruz Salón Abatón de López de la Líber Salón Música Música Si se vuelve esa noche Vero, vero 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 Vero Vero, vero Vero, vero Vero, vero Vero, vero Vero, vero Vero, vero 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 Murió Vero, vero 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 IV Vero Vero Pero muy apretado Baila traudia Baila relao Y sigue la cumbia mi primo Y esta es la música del Grupo Legítimo ¡Eso! Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu camino Un pasito aquí y otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear Cierra tus ojitos para impresionar El pelo en la cara te dejas caer Mira que manera de querer hallar Una voz sincera que llegue a querer Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu camino Un pasito aquí y otro más allá Y no paras nunca tú de coquetear ¡Eso! ¡Ahora se quisiera, Lines! ¡Mira! ¡Eso! Unión Legitimera VIP Este es un ritmo rico Sabe pa' bailar Sabe pa' bailar Sabe pa' bailarlo así Con tu pareja linda Sabe bailarás Sabe bailarás así Cuando tú bailas suave tu cadera Le arrebata y desespera Y cuando la cenina que se rueda Eroqueces a cualquiera Será tu cuerpo al bailar Tu carencio sommelier Será tu cara tan linda Que todo se inspira Y podría suspirar Y cuando bailas la cumbia El rap y la salsa Me pongo a temblar Este es un ritmo rico Sabe pa' bailar Sabe pa' bailar Sabe pa' bailarlo así Con tu pareja linda Sabe bailarás Sabe bailarás así Y en eso fue Se quedó un complacido Para las parejitas Vamos a la raza del zapote Les saludamos Salieron de madrugada Salieron de madrugada Se oye al cantar de los gallos Iban a ser descortadas A loco de sus caballos La fiesta se celebra En el rancho del pitayo Su padre les dio Su padre les dio un consejo Cuando a salir se aprestaba Cuidó muy bien el peñeco Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencones surgieron Rondando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Pa'l panteón de vez en cuando Pa' visitar las tres tumbas Aunque no hay fiesta en mi rancho Una banda está tocando A la familia de Loredo Saludamos A las familias y amigos A las escaleras Llegando Mi madre toda de negro Sin constro la está llorando Mi madre que nunca toma Como un loco está tocando Mi madre que nunca toma Como un loco está tocando Que lindo suena la banda La que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un cacón Debido a su entorno Y a gente Casa Soledad Camina rumbo al palpado Camina rumbo al palpado Como me gustan los ojos de esa morera No más los miro Se me regocita el alma Ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdes De aquellas felices tardes Que me estreció En tus deliciosos brazos De yo prefiero Que me dieran De lazos Antes de verte Al lado De un tirote Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se cayó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saber En los amores me derrota Por eso que las copas Me vengan de fugir Allá en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Que te quiero tanto Y crees que te digo A los ojos Que eres de alegría De noche y de día Esa es la verdad Dirán que estoy loco Y está más que un poco Lo sé y es por ti Lo que estoy lo pienso Eso me cumplen Nací para ti Amarme como yo a ti Hazme sentir que solo eres para mí Te importa la gente Y que es lo que piense Así soy feliz Más no me cojo yo a ti Hazme sentir que solo eres para mí Y aunque pase el tiempo Viviremos contentos Por siempre hasta el fin Más no me cojo yo a ti Más con esto Primo para bailar sabroso Lo dedicamos especialmente Ahí nomás Esto se llama Reñando vacas Y suena Solo por los amos De bandoleros Unión legitimera VIP Esos creadores de la progreso La mano se arriba La mano se arriba No la hagas Y esta canta Así libre Solo por los amos Solo por los amos Saludos Malbotas Saludos Malbotas Saludos Malbotas Saludos Malbotas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí, sí Tú sabes bien que soy casado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho a un lado Sentimiento de dolor De mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Quiero continuar Viste a ver de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Todos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida El día te vi partir Sin decir adiós Yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos Buscar mis caminos Y que te sientas Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero pagar con tus labios La sed de mi alma Quiero descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y hoy tengo ganas de ti Porque dicen que no soy, la persona ideal que te puedo llevar a la edad. Una unión de jiquimera, tira allí, poca cosa no soy, tal vez tengan razón. Si ellos buscan dinero, yo amor verdadero le soy. Yo te llamo María, María mi amor. Yo te llamo María, María mi amor. Porque dice tu papá, que de acuerdo no está. De que yo te acompañe por ser quien te vaya a engañar. Le podré demostrar, que te quiero en verdad. Que mi amor es sincero, porque al mundo entero sabrá. Yo te llamo María, María mi amor. Yo te llamo María, María mi amor. Me vas a extrañar, lo puedo jurar. Cuando tus manos se delicen, tocando tu cuerpo me vas a llorar. Lo siento por él, pero más por ti. Él te compra por su cariño, pero hoy tu deseo se queda conmigo. Porque yo fui, sigo siendo y seré el amor de tu vida. Aunque maldigas el haberme conocido, no tiene sentido, no tiene remedio. Aunque tu cuerpo se desfraza de pasión, sigo siendo tu dueño. Un saludo para Los Solitarios y para los chicos, y ahí viene su papá. Pura Unión de Quiquimera, VIP Fui es clave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida, pero un día te vi partir Sin decir adiós, yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar con tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ándale pues ahí con Placeto a Cristian Ahí fue el feliz novio con tema de los chacales Pura Unión de Quiquimera, VIP Y le vamos a dedicar a otro de los temas que nos dicen más o menos así Unión de Quiquimera, VIP Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas de advertir, solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres porque te largues? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Pirú Que no sirves ni par de Pobre leña de Pirú Que no sirves ni par de No más para hacer llorar Y a mí me hace un grito mi primo El salvazo para la solidera Para ver a la solidera Rosy de Yachty De la China y de Mayda Le ponemos el salvazo ¿Cuánto quieres porque te largues? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Pirú Que no sirves ni par de Pobre leña de Pirú Que no sirves ni par de No más para hacer llorar Y el día que me llore muerto Que no me llore la gente Que me enrecen en el templo Misa de cuerpo presente Con la música del norte Despíndame mis solientes Que me bailen mi caballo Hasta llegar al panteón Que me lo vistan de negro Y canten esta canción Que yo lo estaré escuchando Adentro de mi cajón Y un saludo por el bachas En una cruz de cemento En un tirado de mi memoria Verán mi nombre completo Edad y bella mortoria Me rezan un padre nuestro Para llegar a la cruz De los de tus ojos cuando miras a otro chico Tengo celos Tengo celos Bailar solo contigo Hoy quiero soñar Que tú eres mía Hoy te daré Todo mi amor En un abrazo Que tú no me enteras Que nunca más Nunca más Nunca más Y un saludo Y un saludo para el Facundo Y el Colonche Serán bien Un saludo Un saludo Para los peñales de Paso Blanco Alejandro Polinar Mata La parte de los amos adictos El grupo legítimo Saludos Saludos Y un saludo Cuando te veo Cuando te veo marchar Yo tengo celos Tengo celos Tengo celos Hoy quiero bailar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Un saludo Para la familia Bravo De Tierra Blanca Para el Bobocha Un saludo Mi primo Bienvenidos De la música romántica En el grupo legítimo Ahí les vemos Dice ¡Suscríbete! Adiós 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Si señor Arrepa de cubia Si señor No se va, no se va Quédate otra vez Señor Tener mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el ar Imposible para convencerme De que así te vas He buscar un queso en el ocao De Bogotá hasta Buenos Aires Amor te explico que no se olvida ¡Cállate la dice! Y ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en mi quieres volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida